Estás sola, estás sin ti Maldita amores, el vida que has de sufrido Y que lleva por sufrir, que hago por ti Maldita amores, que me provoca ese sueño Y más allá no me deja dormir ¿Será que nunca sanaré? ¿Será que no podré? ¿Será que en el domingo voy a sufrir? Maldita amores, con ti Maldita amores, con ti Estás sola, estás sin ti Maldita amores, que me quema Maldita amores, que me quema Maldita amores, con ti Maldita amores, con ti